Lili, párense. Ahora pongo al otro costadito. Vengan, ahorita, Lili, venga por acá, por favor. Señor mexicano, queremos que salpique, por favor, ya más sucio de lo que está acá el estudio. A ver, a la cuenta. Uno, dos. Ahí está. Ahí está. Que caiga, que caiga, que caiga. Oye, ¿qué pasó con el mexicano? Se cayó de casualidad el mexicano. No, no. Échele, échele al mexicano, ya. Vamos a dar el otro mexicano. El micro. No, échele, agua. Dios santo, se rebaló el mexicano.